Hola amigos, ya podemos hacer la misión, para obtener la corona de invierno, completamente gratis. Son 3 misiones que deberemos realizar. Jugar por 300 minutos, esto equivale a unas 5 horas. Obtener 10 renacimientos, y alcanzar 20 mil de fuerza, haciendo nuestros ejercicios. Ten en cuenta, que si te sales y vuelves a entrar al juego, aún seguirá el tiempo que has acumulado. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.